Conseguir una productora porque él no podía trabajar por el nombre o algo así Y Suar me dijo, ¿por qué no volvés? Y armamos toda una productora, la arman junto y cada cual... Hace lo suyo Sí, le dije, no, no, muy chino, dije, no, no No, además, ¿quién la maneja? Ese era el tema, ¿no? Sí Si lo manejaba él, ¿qué pasaba? No, no 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 es buen administrador No, no lo sé, que yo nunca lo he hecho No, te pregunto No, 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 es que yo no, no, prefiero manejarlo yo Y si ahí iba a empezar con un problema Y si te hubiese dado la administración No, 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 yo no quería volver a la tele, no ¿Y producirlo a él? No, 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 no se me ocurre nada para el mundo televisivo No, la verdad que yo no, no entiendo cuál es el mérito de estar años y años haciendo algo No, no, yo no, no, no encuentro placer en hacer mucho tiempo algo Bueno, se acusé desde 15 años Sí, sí, me parece que cuando me fui dije, bueno, al final, yo lo dije después Estamos hablando, yo se acusé y lo dejé hace 9 años Y yo dije, no entiendo cómo lo hice tanto tiempo No, 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 no tiene sentido ¿Y por qué lo hiciste? ¿Cuál es? Lo hice 19 años ¿Y por qué lo hiciste tanto tiempo? Ocupó justo una etapa de la empresa también, de cuatro cabezas Y digamos que de alguna forma que yo siga estando Era lo que me pasaba también un poco con el programa de radio Que yo siga haciendo la carga de alguna forma Garantizaba ciertas cosas No daba estabilidad para seguir trabajando y probar otras cosas Y lo estiré hasta ese momento ¿Te cuesta despedirte de las cosas? Hoy una de las cosas que hablábamos con Andy era eso ¿De mis despedidas? No, porque vos cuando dejaste ese QC como que fue medio rápido Medio como que dinamitás tus salidas Es lo que se siente Yo no tengo esa melancolía de lo que pasó No tengo esto de Bueno, de ahora en más este programa que nos marcó la vida Y la gente que llora y después La verdad que no me pasa la vida No me pasó la vida por ahí Me pasó más por la radio En la radio la verdad que me fue mucho más difícil Terminé llorando Me acuerdo de levantarme de noche y diciendo No, no, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo termino esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero con la tele no, 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 no ¿Es más económica? ¿Tu relación con la tele es más económica que con la radio? No, la verdad que con la tele Primero yo siempre lo que rescato Tuve distintas etapas en la tele Yo empecé en televisión cuando tenía 19, 20 años Empecé haciendo Cable a Tierra con el de ayer Ahí fue lo que hicieron lo del pene Claro Me acuerdo Qué increíble pensar que hoy en día eso lo preguntan Como un quilombo por la medida del pene La medida del pene era un tema de sexología serio El programa era joven serio Si el tamaño del pene influía en una relación sexual Esa fue la pregunta en la calle ¿Levantaron el programa? Sí, lo levantaron Me acuerdo de otro La bajaron Así empecé más o menos en tele Y no, mi relación con la tele siempre fue media The Outsider No, no Llevo a la tele porque me iba bien en radio Que era más o menos el camino lógico que se hacía antes Ahora me doy un poquito miedo Eso ya no pasa ahora Ahora es al revés de la tele a la radio Sí Sí Ahora en la radio hay otros lugares Pero igual digamos que ya no tiene esa fuerza Que tuvo la radio en esos momentos Andy hoy dijo en la radio